Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Y ahora el código también funciona en Funkos, así que si te gustan los muñecos cabezones, aprovecha Y de nuevo lo que os estaba comentando Empecé a jugar a Digimon Car Game hace un tiempo No sé lo que hay aquí, de verdad, no tengo ni idea de lo que hay aquí Empecé a jugar a Digimon Car Game a la cosa de un año y medio Y por cosas de la vida, pues a día de hoy no puedo seguir jugando, ya lo sabéis No es cuestión de llorar, no es cuestión de tal, no puedo O sea, al final el TCG es un vicio caro Es un vicio que si quieres estar actualizado, que si quieres seguir jugando Es difícil mantenerlo porque tienes que estar constantemente, pues eso Invirtiendo algo de dinero, sea poco, sea mucho, tienes que invertir algo de dinero Y a día de hoy, pues las cosas no me van bien económicamente Es lo que hay Y no me lo puedo permitir Por lo que dejé de poder crear contenido Estaría encantado de seguir haciendo sorteos, torneos y tal De hecho, ya lo he dicho muchas veces Estaría encantado de seguir casteando los domingos Torneitos de Digimon Car Game A día de hoy no lo estamos haciendo Pero porque todos están cargando Digimon TCG Que lo tenéis por aquí por el chat Que son una comunidad maravillosa A la cual, pues bueno, pertenecí durante bastante tiempo Y que me atrevería a decir Y que quiero seguir diciendo que seguimos perteneciendo a ella A pesar de que, por desgracia, no podemos hacer tanto contenido Pero Es lo que hay, es lo que hay La vida es así No me lo puedo permitir ahora mismo Espero más adelante poder volver a darle bastante más caña Pero lo importante es que Mystic siempre me ha tratado como Me han tratado demasiado bien La verdad Demasiado, demasiado bien Y pues hoy me ha llegado este paquete Que no tengo ni idea de lo que es A mí me ha llegado Me llama esta mañana Luis Calvo, Correos, no sé qué yo ¿Qué? ¿Cómo qué cojones? Yo no he pedido nada, mamá, te lo prometo Y veo que me ha llegado esto Y quería compartirlo con vosotros Y como siempre, pues Hacer esto O sea, deciros que os paséis Es que no hay más A deciros que os paséis por Mystic Porque es que no tengo nada más que buenas palabras con ellos Que es una empresa que se dedica a hacer llegar A la gente, el TCG De la forma más barata posible De verdad O sea, no es broma No es clickbait De verdad que no he visto precios más baratos nunca En este tipo de contenido En este tipo de productos Y yo siempre lo recomendaré Porque siempre me han tratado de locos Así que Vamos a ver qué hay dentro No tengo ni idea Y vamos por allá Vamos a ver Espero no cargarme algo que hay adentro No sé qué puede ser Para quien no Para quien no esté al tanto de tal Pues bueno, Mystic es una tienda De productos de juegos de cartas También tienen funcos y tal Pero bueno, yo los Sobre todo empecé a colaborar con ellos por eso Por juguitos de cartas Y recientemente están también con One Piece Card Game Que si os interesa Con el código Gachaval No podéis adquirir esos productos Pero con el código Rubionic sí Os aviso desde aquí, ¿vale? O sea, con el código Rubionic Sí que podéis Adquirir esos productos Vaya Pero si queréis cartas de Digimon Cartas de Dragon Ball Funkos y demás Los podéis adquirir con el código que aparece Es que aquí no lo tengo ¿Por dónde está? No, un segundo Lo podéis adquirir con el código Gachaval Con un descuentito Lo cual está bastante bien, vaya Confirmo todos los meses Me compro 5 cajitas de Pokémon Hostia, a alguien le va bien económicamente, amigo Todos los meses 5 cajas de Pokémon ¡Qué barbaridad! El único precio más barato que he visto Es ilegal Yo ya lo digo Desde que empecé Desde que conocí Demon Car Game No he comprado nunca Ningún otro lado, la verdad Bueno Antes de nada Voy a poner por aquí esto No sé lo que hay, de verdad No tengo ni idea de lo que hay ¿Dónde pongo por aquí? Fuente multimedia Promovística, aquí está Lo pongo por aquí Que sabéis que siempre está acompañándonos Mientras vemos anime Pero que menos que dejarlo también por aquí Ahora Porque obviamente esto es Pues bueno Contenido totalmente patrocinado Por No sé qué hay No sé qué hay No sé qué hay Veamos ¿Bof? ¿Tapetardo? ¿Tapetardo? ¿De las Dragon Ball cartas? Oye, no sé qué es esto, tío No sé qué es esto, tío Uy, qué es esto ¿Qué es esto? A ver Oye Nunca he tenido cositas de Dragon Ball Super Car Game No fototetas Nunca he tenido cositas de Dragon Ball Super Car Game Pero Ojo cuidado El juego Online De Dragon Ball Super Car Game El juego digital De Dragon Ball Super Car Game Está a la vuelta de la esquina Y eso implica Que a lo mejor Más juegos de Bandai Puedan estar también cerca De que saquen una versión digital El primero El que ya está totalmente confirmado Es Dragon Ball Super Car Game Y parece ser que esto Pues es lo que nos han enviado No tengo ni idea De qué es lo que hay por aquí A ver Premium Edition Collector Collection Shed Collection Shed Increíble, eh Collection Shed Eres el mejor niño menor que 3 Muchas gracias, Chavi De verdad Muchas gracias Fueron esos 25 mesazos, guapetón Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es? Como una especie de 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 álbum Que te dice Qué es lo que hay en cada sobre O algo por el estilo De lo que De lo que está dentro de esto Oye Qué guapo, ¿no? Oye Qué guapo Os lo pongo por aquí Espero que no Creo que se ve bastante bien Imagino que esto es lo que va En el resto de De sobrecitos que hay dentro De por aquí Porque hay cosas bastante 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 Golosas, ¿no? A ver Oye ¿Qué es esto? Oye No tengo ni idea De qué es esto Entiendo que sí ¡Hala! Qué guapo, ¿no? Hostia Esto Yo no sabía que existía A ver si puedo Acercar más Lo que sería la cámara Para que se vea Bastante mejor Bastante más de cerca Oye ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones Es esto? Dragon Ball Cardass Japonesas Premium Edition Pero esto está guapísimo ¿No? Oye Fans es de Dragon Ball Guapardo, ¿no? Esto sale del Dokkan Y flipáis Si son Si son Gokus Oye Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Oye 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 Vamos a verlas todas Y los Y las carpetas Están guapísimas ¿Ola? Para decirlo que te dije Que yo sí Oye, oye, oye De la película De Dragon Ball Super Broly Guapardo ¿De Freezer? ¿Por qué está? ¿Por qué rosa este Freezer? ¿Por qué rosa este Freezer, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo no entiendo ¿Por qué rosa este Freezer? Puedo Bloquear esto Oye Qué guapo, tío Tienen un foil Super chulo No voy a abrir esto Ni de coña Esto se queda En forma Coleccionismo Ni de coña Abro esto Ni de coña Estos son varios meses De mi sueldo ¿Tú crees? ¿What? Qué chulo, tío También de Dragon Ball Super Broly Bastante espectacular DX Set Luego investigaré un poquito De qué es exactamente esto Investigaré un poquito De qué es exactamente esto Porque no tengo No tengo ni idea Vale También de Dragon Ball Super Broly Esta está muy guapa Esta está muy guapa Lástima que se vea así con el reflejo y demás Porque No las quiero sacar del plástico Pero es que madre de Dios Oye, este producto Está goloso Las portadas de las carpetas Es referencia a cómics antiguos Mira esta que chula Las sagas de Las sagas de Dragon Ball Super Imagino que en alguna Estará por ahí también El torneo del poder Y demás ¿Habrá alguna de GT? Buah, me haría mucha ilusión Que haya alguna de GT Me haría mucha ilusión Que hubiese alguna de GT A ver si hay alguna No lo sé No tengo ni idea De lo que hay en este productito ¡Qué goloso esto, eh! ¡Qué goloso esto! ¡Oh! ¡Antes lo digo! ¡Oh! 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 ¡Mi niño! Hostia, perdón Que le he pegado una hostia Al móvil Que no es ni medio normal, eh Super Furro nivel 4 Evidente ¡Ay, qué chulas estas! Si le pongo el flash Se va a ver mucho peor Se ve mejor, ¿no? Buah, se ve muchísimo mejor Lo podría haber hecho antes, eh ¿Por qué nadie me lo ha dicho? Igual si le llego a poner el flash antes Lo habíais podido ver bastante mejor Todas, eh Oye, qué guapas Oye Oye, oye, oye Super Furro nivel 4, eh Super Furro nivel 4 ¡Ay, de Zeta! O de bola de dragón Sí, no, Zeta en general A ver ¡Oh! ¡Qué chulo! Oye, lo siento por estar pegándole Semejante cantidad de hostias A la cámara, eh Lo siento muchísimo, eh Ahí está Todo Dragon Ball Normal Por así decir Y por aquí Dragon Ball Z, eh La saga Saiyan Luego El resto de villanos La saga Freezer Célula y Y... Y... Y Boo Y luego esto Pues entiendo Que también queda La saga final de Boo, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Oye Qué chulo El productito este Qué chulo Aquí están todas las Aquí están lo que viene a ser Todos los Las... Los álbumes Y está Espectacular, eh Oye Productazo Top De Bandai, ¿no? Es que no conozco esto Esto no es Dragon Ball Super Car Game Esto es otra cosa Dragon Ball Cardass Pero Cardass no es como la... La página esta Eh... Mystic Mine es una... Carta... Lo sé, lo sé, lo sé La... La banearon Banearon a Mystic Mine Sé que era una carta bastante odiada Por la comunidad Como que no te podía... No te permitía invocar Algo así ¿Puede ser? ¿Puede ser que no te permitiese invocar Algo así? Ja As Ah, sí Si habíamos visto la del torneo del poder antes Y ni siquiera me había caído en ello Ahí están El Vegetta Blue Evo El Ultra Instinto Dominado De Locos Oye, qué guapo, tío Oye, qué guapo, de verdad Espectacular, tú Espectacular Esto se va de cabeza Al armario de la colección Ja Qué guapo, tío Efecto de monstruos y de gar El oponente El oponente podía tener cero Amigo, vale Comprendo Un poquillo guarro Yo tenía eso Que la gente que jugaba Mystic Mine Era gente Un poco Detestada por la comunidad En plan de Pero tío No juegues eso, cabrón No juegues eso Antifan, tío No lo hagas Y todo metido en este carpesanito Qué chulo, tío Qué chulo, tío Oye, de verdad Mis 10 Mucha cadena Mystic Por el detallazo, tío Porque es que Lo sigo diciendo A día de hoy No puedo hacer Grandes cosas por ellos Me encantaría Poder hacer cosas por ellos Pero a día de hoy Pues no me lo puedo permitir En lo que hay De cartas y colecciones De One Piece Naruto Y fueron las primeras Que salieron por 2008 O así Qué curioso No sé, de verdad Muy agradecido Muy, muy, muy agradecido Sabéis que siempre he tenido Buenas palabras para ellos No es porque me estén regalando nada Pero Evidentemente sabéis que siempre he tenido Buenas palabras para ellos Y cada vez Y las voy a seguir teniendo Porque El trato que me han dado Ha sido sencillamente No me lo merezco No me merezco ese trato, tío En fin, gente De verdad Mystic Es que no tengo nada más Que buenas palabras Mystic Y en particular a Jacobo Que ha sido con la persona Que he tratado desde siempre Desde el principio Una persona Un ser de luz, vaya Me ha tratado siempre genial Y de verdad Que muchísimas gracias Y espero Que me vayan las cosas mejor Y poder aportar más Más adelante Porque es lo único que quiero La verdad Es lo único que quiero Quiero ayudar Porque Creo que Creo que Mira que hemos Nos hemos levantado Los domingos Por la mañana Hacer torneos Hacer tal Hemos estado en directo Cuatro o cinco horas Los domingos por la mañana Haciendo torneos y tal Pero Creo que les debo mucho, tío Se han portado muy bien conmigo Y quiero seguir apoyándolos Lo máximo posible Incluso si no puedo hacer nada Porque es así Yo sabéis que eso Eso de allí No lo he quitado nunca El comando que está pasando De vez en cuando Que cuando pone Estalación Mystic Lo podéis ver Pero ese mismo comando Aparece de vez en cuando También De forma automática Yo es que Nunca he querido dejar De apoyarlos Por desgracia Yo he tenido que dejar De hacer contenido de Digimon Pero no implica Que no quiera Que les vaya espectacular Y que progresen Porque Porque vamos Porque son muy buena gente Y encima Pues eso Muy buenos profesionales Así que le volvieron Que no quiera Gracias por ver el video.